Cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Ha cambiado mi vida, me ha hecho crecer Le hago un mimo acá abajo de la pata y le sale la chiripiolca Ahí enciende la moto Porque no estás aquí, pero voy a acabar la falta de hacer Y desmayándote quiero que lo veas